¡Hola! Nosotras somos... ¡Super A! ¡Y Cari de Venezuela 20D! Vamos a hacer reacción de... Secret Number de Holiday Let's play it El de Sprantys, by the way Me gusta mucho ese logo Sí, está cool Porque es un número secreto, ¿sabes? ¡Oh! ¡No lo había pensado! ¡A Gidius! ¡Venga, viste la vida! No lo supero ¿Qué dirá? ¡Código Morso! ¡Código Morso! Es una canción... Lenta pero la coreografía es potente La coreografía es, sí Y te roe la palabra Está muy linda ¡Uy, uy! Ese movimiento es peligroso, ¿sabes? Sí Sí, no sé, como delicadita Me gustan esos movimientos de la Pintora ¡Eso! Ella canta muy hermoso ¡Wow! Me gustan los pascos de la Pintora ¿Y con esa broma? Moviendo el poto ¡Ajá! ¡Poteto! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Digo! ¡Por favor! ¡Por favor de Pint! ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! ¡Sexy! ¡Sexy! Perdón, es... Por un momento no me estoy... Ella me gusta Esa es Tori Genial Esa es Tori Arcanes en la bocheche ¡Wow! ¡Ah! Las raperas siempre son... Es verdad No, esas no Ahora sí es súper sensual Sí Sí A mí lo único que me está perturbando son esas zapatas azules No supongo así ¿Esos qué? Usas zapatas No me habías fijado tampoco Ella me encanta ¿Qué hiciste eso? Es que baila de genial, pero es que los zapatos me llevan mucho lo que decíamos Me gusta ese pasito Eh, ese pasito está durda de chévere Me gusta Y el sonido Exacto Ese también me gusta Esa se trata a mí en esta durda de chévere ¿Cómo que se llama lo que me gusta, Ana? Deni Deni ¿Cuál es Deni? ¿Cuál es Deni? Es... Es la que está en el medio agachada que tiene la... ¿La camisa? Sí, la camisa amarrada Es la única que tiene zapatos negros ¡Ay! Los Converse No es fácil Sí Es que tiene la camisa blanca Es la que tiene camisa blanca y zapatos negros Ay, qué bonito es el paso, me gustó La que tiene la colita Ay, qué bello Muy grande Me gustan mucho los recursos, o sea, coreográficos que tienen la... La coreografía Sí, se expande y se... ¡Qué linda! Esa partecita me gusta Ay, está cool ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, está bonita ¡Yeeeh! Me gustó Me gustó Para mí es agradable Es bonita Es empresaria Exacto Es el video Conventa Conventa CEO, más suyo CEO Eeeh Yo digo Que me gustó Y Aprobado el proyecto Aprobado, no, está despedido Y, este... Me gusta bastante porque la canción es como lenta Pero tiene su toque como caribeño Son como sueltas, o sea, flow como sueltico Pues no son como pasos tuntos, sino como... Exactamente Aunque sí tiene pasos secos Increíble como juegan con los matices de los pasos a lo largo de la coreografía Exactamente Hay bastante, hay bastante matices, eso es lo que quería decir Hay matices que... ¿En tanto sí tendrás? Sí No la voy a despedir No te voy a despedir ¡Ascenso! 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 Sí, me parece que la corea está muy bonita La canción es bastante relajada, tranquila Pero la coreografía es bastante... Es... 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 Es linda Tiene muchos recursos, o sea, explotaron mucho el desarrollo de ciertos tipos de pasos Y no todo lo que generalmente siempre vemos en las coreografías de K-Pop Este, sino que incluyeron muchas cosas que de repente no se usan usualmente Exactamente Exactamente Y son muy carismáticos No me van a dejar de sonreírse linda Sí Por eso intenté decir como caribeño, pero quería decir algo como... ¿Risueño? No, quería decir como un estilo que se siente... Como un suelto, o sea... Un estilo latino, algo así, quise decir Son latin lovers O sea, quería decir como algo así, un estilo de baile que explora mucho el movimiento de todo el cuerpo de manera smooth Sí Es que no sé cómo explicarlo realmente, porque realmente es como... Es como... Déjenlo en los comentarios si no te hubieran mamafullo Y no están despedidos Y no están despedidos Si no entienden, bueno Yo soy mal explicándome, pero... Pero... Hago lo mejor Hago lo mejor Hago lo mejor Alcázar dijo lo que yo tenía Alcázar lo traduce Alcázar lo traduce Yo lo dije perfecto Ah, yo iba a decir que es muy bonito que tengan interacciones en los bailes O sea, había una parte, creo que era Denise con Sudan, si mal no recuerdo Que estaban bailando y entonces se veían Y hacían cosas entre ellas Y eso es muy bonito, que tengan interacciones entre sí Real Sí, eso es muy bonito Eso me gusta mucho A mí me gustaría que más grupos también implementaran eso de ver si interactuar más entre ellas Genial Eso se ve brutal en escenario Yo hago eso Que coqueteen Que coqueteen Sí, siento que... Ok, ahora sí Bueno chicas, esto ha sido todo Gracias por ver nuestra reacción Recuerden dejar en los comentarios que otra reacción quiere que supere Vean Suscribirse, darle like y comentar Y seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Adiós! ¡Bye!